El Mocha 2020 es el primer modelo en mostrar la nueva cara de Opel tanto en diseño como en tecnología. Aunque todavía no podemos disfrutar al completo de su estética debido a la pintura de camuflaje, podemos apreciar que el modelo es completamente nuevo. Muestra sus proporciones nítidas con voladizos cortos delanteros y traseros totalmente alineados con la filosofía de diseño de Opel más avanzada. Su frontal se asemeja mucho a lo desvelado por la marca alemana en el prototipo Victor. Integra la parrilla, los faros y el logotipo en un solo móvil. Esta nueva generación del Mocha es el primer modelo que incorpora el futuro Copic Opel completamente digital. Dominan las pantallas de grandes dimensiones integradas en un formato horizontal, una cantidad mínima de controles físicos y una información clara y desintoxicada. Mecánicamente, el Opel Mocha 2020 inicialmente ofrece una motorización 100% eléctrica y es que precisamente los primeros vehículos de producción serán de cero emisiones y llegarán a nuestro mercado a principios del año que viene. Esta versión respetuosa con el medio ambiente contará con el mismo motor que ya montan el 208, Corsa y 2008 eléctricos. Eso quiere decir que el Mocha 2020 entregará una potencia de 136 caballos con un par máximo de 260 Nm. La batería que alimenta el motor es de 50 kWh, con lo que el subcompacto debe superar por poco los 300 kilómetros de autonomía.